Kiko el Crazy, vamos a ver si ponemos el video de Kiko el Crazy. Ponganme ahí el video de Kiko el Crazy. Kiko el Crazy está en Europa y ustedes saben que el gobierno, en la medida que, para evitar que se propague más el coronavirus, sé que no pudo venir. Vamos a ver lo que dice Kiko. ¿Qué hay allá en ARD? ¿Qué van a hacer con uno? Dejá uno aquí y dice que votado, de verdad. El aeropuerto cerrado, todo el aeropuerto del mundo abierto y el de ARD cerrado. Allá privan el ridículo siempre, siempre es ridículo. Ahora está uno de que quedado tres días votado para acá. Allá buscan una excusa para no trabajar siempre. Ahora dice que ya uno no puede viajar, uno tiene que hacerse aquí en la calle. Uno no hay cuarto, no hay nada, uno va a dormir en la calle aquí. Hablan del maldito aeropuerto, el diablo ese. Yo veo que Kiko está medio molesto. Hay otro video de Kiko donde él explica en sus redes sociales. Flaco, voy a ver si Villalona lo tiene en ese video. Hay otro video de Kiko. Ok, aquí, denle aquí lo que dice Kiko. Es normal, yo salí de mi país donde tú estás. André, yo quiero notar mi país, ARD. Ahí, tú estás hablando mierda, comentando mierda. Yo estoy lejos de ARD y salí a trabajar, yo no salí a vacacionar. ¿Tú me entiendes? Iba a cancelar la gira, uh, uh, a los fucky bombones. No, 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 ¿me entiendes? Mi primera gira, no la cancelé, ¿verdad? Viene, mira lo que está pasando. Como quiero es malo. Crazy canceló la gira y se lo comien. Mira lo que está pasando y nadie se la da al final. Lo siguiente es esto. Yo estoy abobiado aquí. ¿Tú me entiendes? Y te voy a decir algo. En ARD tienen un sistema muy extraño. Porque todos los países, su embajada está reclamando su gente. Aquí tú vas a la embajada y está cerrado. Tú ya me está cerrado. Aquí los dominicanos estamos abandonados. Y de eso es que me estoy quejando, para que estén claros. Para que comenten más. Comenten más en su casa, en cuarentena, trancado. Cumplan con eso. Y no salgan. Que hay bobo. Yo voy a cumplir con mi cuarentena aquí, trancado. Porque ya estoy aquí. A pesar de... Quiero pedir disculpas. Dijo una palabra en este horario de tarde con los muchachos. Pero Kiko, en una parte tienes razón. ¿Sabes? Yo tengo que entender. Tengo que suponer. Que la bajada de la República Dominicana. Tiene que ayudar al dominicano. O sea, decirle, mire esto. Y más si sabía. Que una persona como Kiko estaba trabajando en Europa. Que debió desde el principio también. Kiko, si tú sabías eso. Como tú dices en el video. Y que Crazy Design lo evitó. Tú debiste evitarlo también. Tú debiste evitarlo también. Evitar la gira. Y es verdad lo que él dice. Muchas personas se hularon de Crazy cuando suspendió la gira de Europa. Y Kiko ya se metió en esa... Y Kiko ya se metió en esa... En esa... En esa... En esa... En esa gira. Y lamentablemente no puede salir ahora de Europa. Y él está incómodo. Él tiene razón en el sentido de... De la embajada. Que tiene que darle asistencia al dominicano. Ahora, lo que Kiko no tiene razón... Es que él está en contra de la República Dominicana. Porque... Es que Kiko... Esto es una medida... Que ha hecho el gobierno para evitar... Que se propague el virus. Y que esos vuelos que estaban en Europa. Que muchas personas lo estaban pidiendo. Muchos dominicanos estaban pidiendo eso. Que se suspendieran esos vuelos. Porque no queremos que se siga regalando más. Los casos que han pasado aquí han sido porque han llegado por el mismo Europa. Entonces tú Kiko... Como líder. Como joven. Como líder de la juventud. Que me encanta tu estilo y tu cosa. Y la paga para prendillas. Y todo eso. Tienen que tratar de entender eso. O sea... Tienen que entender que las autoridades están haciendo eso. Es para evitar eso. Y yo espero que... Hay medidas muy buenas del gobierno. Pero hay algunas medidas que son medidas... Tú sabes... Que uno no está muy allá. Muy de acuerdo. Me dicen los muchachos de la calle. Pero Kiko... Tienen que entender esa medida. Porque si... Imagínense tú. No es porque tú seas Kiko y Crecy. Es porque no hay vuelos de Europa para acá. Y tú estés en Europa. Ya a ti te tienen que ir chequeando. Examinando. A ver qué pasa. Entonces Kiko... No te quille así con el gobierno. Si te doy la razón. En la embajada. Todas las personas en la embajada. Que la embajada tiene que... Ayudar a Kiko. Porque Kiko es dominicano. Ahí hay que ayudar a Kiko. Pero no... No te quille por una medida... Que es correcta. Que el pueblo dominicano lo ha aplaudido. Kiko... No... Tú fuiste que te fuiste. O sea... Tú te fuiste. Pues eso fue... Son cosas tuyas. Pero ya en la otra... En la medida de la decisión del gobierno. Es para tratar de evitar. Y yo estaba... Viendo algo. Me dice... Flaco... Me dicen si el video está ready. Ya el video... Cuando me dice... Tengo un video que lo traje. Que es de Washington Post. Uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos. Y quiero... Para que la gente... En eso que... Dice Kiko. ¿Qué pasa... Con lo que tener a la gente en cuarentena? Se tiene... Comercial... En el comercio afecta mucho tener en cuarentena. Pero... En Washington Post explican... ¿Por qué es el beneficio? De que esté en cuarentena. Señores, miren... Ahí hay cuatro cuadros. Cuatro cuadros. En esos cuatro cuadros... Que ustedes ven ahí... Espero que Villalona lo vaya adelantando... Mientras yo lo voy ya mencionando. Hay un cuadro... Que es... El libre acceso. Ese cuadro... Según dice Washington Post... Del libre acceso... Libre movilidad. Ese cuadro... Que es el primer caso... Vamos a ver el primer caso... Es cuando... No existe que nadie se protege. Nadie está en su casa. Y a moverse... Ustedes se dan cuenta... Que el circulito gris... Que es la persona normal... Se convierte en marrón. El marrón... Es cuando ya tú tienes el virus. Entonces... A muchas personas... Moverse... En la movilidad... Pasa eso. Segundo cuadro... El segundo cuadro... Cuadro... Perdón... Es... Cuando tú estás en cuarentena... En aislamiento... Pero qué pasa... Hay solamente... Por ejemplo... Como pasa ahora... Como pasó en Eguan... Está en cuarentena... Solamente un grupito... Pero el pueblo entero... Está libre... Puede... Tiene una baja... Pero no tiene una baja definitiva... Porque en esa baja... En esa baja... Las personas que se van... Topando... Perdón... Voy por el cuadro dos... Ok... Gracias... En el cuadro dos... Esa baja... Entonces... Esa persona... Ese es el cuadro dos... Las personas... El cuadro... Por más cerrado que esté... Siempre va a salir... Y siempre va a infectar a las personas... Que están en inmovilidad... Aunque tú... Pongas en aislamiento... Un grupo... El otro grupo... Va a buscar la forma... Y eso se va a romper... En un momento determinado... El cuadro tres... Según Washington Post... Vamos a ver el cuadro tres... Entonces... En el cuadro tres... Es... Como una... Como que en cuarentena... Me explico... Es reducida... No completa... Pero reducida... Y ustedes deben... Dándose cuenta... Que hay menos personas infectadas... Mientras van pasando los días... Pero... El cuadro cuatro... Que es el que... Explica Washington Post... Es... Cuando hay una... Cuarentena... Total... Y esas personas... Solamente infectan... Saben... De manera muy... Muy pequeñas... De manera muy pequeñas... De manera muy pequeñas... Eh... Y... Eh... Lamentablemente... Ok... Están aquí moviendo algo... Entonces... ¿Y qué hace? Eso le da resultados... Cuando está la movilidad de las personas... Usted se está dando cuenta en el cuadro... Entonces... Eso le da resultados... Que se infecten menos... Ustedes se están dando cuenta... Miren los cuatro casos... Ahí están... Pueden buscar ese video en YouTube... Es sumamente interesante... Sumamente interesante... Eh... Y el último... Miren como... Como las personas se mueven... Una de cada ocho se mueven... Una de cada ocho... En otra es... Una de cada cuatro... Que son el tercero y el cuarto cuadro... Cuando es una de cada cuatro... Es porque todavía hay muchas personas en la calle... Y el una de cada ocho... Es cuando una solamente persona... ¿Cuál es la gente que se mueve? Los médicos... Eh... Nosotros que trabajamos en medio de comunicación... Un cuadro muy reducido... Se puede mover... Y eso hace que de una de cada ocho personas... Se puedan infectar... Así que Kiko... Atención aquí... Kiko... No te sientas mal... Te queremos... Nuestro loco... Eh... Queremos Kiko mucho... Pero... Entiende la medida que se están haciendo... Y yo creo que... Eso que estamos explicando... Del video de Washington Post... Creo que en un momento determinado... El gobierno la va a hacer... ¿Para qué? Para evitar eso... Para que... Evitar que se propague... Ya hay muchas... Muchos sitios... Se ha... Suspendido... La clase de primarias y secundarias se suspendió... Y el Ministro de Educación informó hasta nuevo aviso... Eh... La UAS no ha suspendido... Hay estudiantes que me han escrito de la UCNE... Y de la UAS que me están preguntando... Que qué ha pasado... Que no le dicen si se suspendió... Hablé con Marianela... Y me dice... Me informé que están en una reunión... Y que está tratando el caso... Así que los muchachos que son fanáticos de nosotros... Que son seguidores de nosotros... Eh... Atentos a la reunión de la UCNE... Van a informar... Telenovell.com va a informar de una vez... Que si hay clases o no... O cuál es la medida que ellos van a tomar... Porque ustedes saben que... Es difícil... Tener un pueblo en cuarentena... No es tan fácil como la gente entiende... Es difícil... Tú luego vas a tener una movilidad económica... Es difícil... Gente que tú pagas... Gente que se mueven... O sea... El comercio... Le afecta muchísimo... Señores... Vamos a un corte... A una pausa... A una pausa... Y después un corte musical... Y cuando retornemos... Tenemos a mi amigo... Y mi familiar... Es familiar mío... Como cada martes... Porque ya eran los lunes... Entonces yo sentía que los lunes... Estaban muy pesados... Y se cambió para los martes... Cada martes... Nos trae tecnología... Y hoy trae regalos para ustedes... Así que cuando él vuelva... Antes de él volver... Le doy los resultados a los regidores... Y también le tengo regalitos... Que... Que él le trajo a ustedes... Para ustedes... Así que ya ustedes saben... Vamos a la pausa... Y... Retornamos... Con los susobrosos...